Latinoamérica se fundó en base a una cultura de la piratería La playstation es lo que es por... Claro, donde la piratería no estaba mal visto porque fue una manera de acceder a contenidos de manera cultural o sea, nosotros no que hicimos con la demonización de la piratería por eso siempre es un debate diferente en Latinoamérica que otros países que nosotros tenemos una concepción de el acceso a los videojuegos y acceso a las películas y a un montón de productos culturales diferente a otros países, por ejemplo en los Estados Unidos como gran ejemplo o muchos países de Europa, no tanto, muchos países de Europa también abrazaron la piratería de la misma manera que Latinoamérica por ahí generalmente Estados Unidos es aquel que tuvo una historia muy distinta Bueno, Nintendo hizo cosas y no sé... Hablando de cosas legales o no legales hay otro juicio por piratería ahora acaba de cerrar una compañía que hacía ya cerró, moddings de consolas de Nintendo Switch la compañía se llamaba Modded Hardware Nintendo decía no solo probé el hardware y el firmware para crear y jugar juegos pirateados sino que vendía juegos pirateados el argumento de Nintendo según... yo leí esta textual y medio como que no entendía típicamente cuando un consumidor compra una consola hackeada viene ya con los juegos preinstalados algo que yo no... me parece que no es así no sé, corríjanme Sí, yo creo que sí o sea, hay que ver si la justicia dicta mira que este es el caso en el que eso sucede pero un poco lo que Nintendo está diciendo acá es, ok, sí es legal que modifiquen el hardware pero lo que no es legal es que le sumes una tarjeta SD con 15 juegos cargados en el medio Nintendo dice entonces como el público no puede acceder a esas herramientas sin antes comprar esta consola pirateada los culpables son estos ¡Sas! ¡Chau! Ya les habían dado una advertencia en el mes de marzo de, che, les damos la posibilidad de que dejen de hacer esto que hicieron la gente esta de Modded Hardware no le dieron ni 5 de pelota a Nintendo entonces bueno, Nintendo dijo ¡Sas! y les cortó las piernas a esta compañía en una cruzada que ya viene haciendo bastante Nintendo agarrándose con estas compañías de modding de piratería Sí, le pasó a Yuzu Sí yo creo que hay algo todos estos casos son muy difusos bueno, recientemente tuvimos por ejemplo el caso de Yuzu que Nintendo terminó ganando ese juicio porque justamente Yuzu no hacía nada ilegal pero Nintendo terminó demostrando de alguna forma que si Yuzu no existiría y si no hiciera lo que hicieron no habría tantos juegos pirateados que se estuvieran jugando el problema no era que se juegasen los juegos pirateados perdón, sino que se juegasen antes de tiempo el liqueo de los juegos antes de tiempo, claro pero ellos pudieron demostrar que gracias a Yuzu podía realizarse de esta manera yo creo que este es un caso similar en el que la empresa decidió no hacer nada no hacerle caso a Nintendo porque saben que no están haciendo nada ilegal pero Nintendo está buscando la forma de encontrarle una vuelta para decir ok, no es ilegal lo que estás haciendo pero gracias a tu existencia claro, viene la ilegalidad exactamente, viene la ilegalidad es medio raro porque vamos a ser sinceros la Switch no te digo que está en las últimas porque va a seguir siendo soportada cuando salga la Nintendo Switch 2 si se llama así pero ya estamos medio con la vista en la próxima consola y cuando suele pasar eso es cuando la consola anterior medio que el hacker la termina de abrir por completo y la manda yo creo que un poco acá lo que estamos viviendo es Nintendo se puso muy, muy, muy exigente en el último año y medio con la piratería y con las filtraciones agregar mucho control interno para que no se filten los juegos yo creo que lo que están haciendo es decir che, en todo el ciclo de Switch se nos filtraron todos los juegos se nos filtraron las bombas es completamente cierto todos los juegos lo pueden jugar antes vamos a ponernos las pilas para que cuando llegue la próxima consola esto no pase con los juegos nuevos creo que ese es el objetivo si, yo intuyo que ya después de todo esto la van a tener más clara de hecho con lo que sé sobre la escena ya los modelos OLED de Switch eran mucho más difíciles de piratear así que si vos querías comprar una pirateada tenías que comprar el modelo antiguo por ejemplo que se consigue, se consigue si, si bueno yo la compré en el 2019 que fue que salió el DLC de Breath of the Wild este ahí y era el primer modelo y hoy en día se vende más cara muchas veces incluso la versión antigua que la OLED porque una cuestión de que se puede piratear si se puede piratear de manera más simple no voy a ahondar mucho más porque no quiero que me venga a buscar Nintendo a mi no, pero a ver es una a ver uno no está abogando por la piratería cuando habla de estas cosas sino que igual nosotros lo decimos siempre Latinoamérica se fundó en base a una cultura de la piratería donde la piratería la PlayStation es lo que es por claro donde la piratería no estaba mal visto porque fue una manera de acceder a contenidos de manera cultural o sea nosotros no que hicimos con la demonización de la piratería por eso siempre es un debate diferente en Latinoamérica que otros países que nosotros tenemos una concepción de el acceso a los videojuegos y acceso a las películas y a un montón de productos culturales diferente a otros países por ejemplo los Estados Unidos como gran ejemplo o muchos países de Europa no tanto muchos países de Europa también abrazaron la piratería de la misma manera que Latinoamérica por ahí generalmente Estados Unidos es aquel que tuvo una historia muy distinta y aparte también hay una cuestión que está sucediendo ahora esto no tiene que ver con Nintendo de paso lo aclaro sino del gaming en general que es que está comprobado en base a números a estudios y a análisis no solo de Latinoamérica sino de países como Rusia India China países superpoblados que los precios regionalizados bajan la tasa de piratería o sea la gente piratea menos cuando los precios están en tu moneda y están más relacionados al poder adquisitivo lo mismo con los servicios de streaming o sea la comodidad de tener todo a mí me ha pasado con el anime Crunchyroll no digo que mató a la piratería pero la bajó un montón y ahora que estamos viendo un momento en el que no hay más precios regionalizados la piratería te pega un coletazo en ese regreso Crunchyroll salía 150 pesos al mes no era nada entonces muchas personas yo todavía tengo en febrero lo renové por 3.500 pesos que suerte anuales si anuales hasta febrero ah buenísimo pero ahora subió a 40.000 pesos en febrero del año que viene me va a doler unos 40 lucas pero bueno